En el periodo anterior de la revolución, había reclamos y conflictos. La elite criolla se quejaba de que los españoles obtenían los mejores cargos y a la vez que tenían mayores privilegios comerciales. Por otra parte, enfrentaban una presión cada vez mayor de la corona española, que desde el siglo XVIII controlaba más sus territorios y cobraba más impuestos. A la vez estaba la presión de Inglaterra por obtener el comercio libre, algo que también tenía partidarios entre los americanos, porque, por ejemplo, los estancieros de Buenos Aires querían una medida de ese tipo, aunque no tenían el poder para imponerlo. El tema es que todos estos problemas existían, pero ninguno llevó a la revolución, ni tampoco otros conflictos que había en la época, como por ejemplo el hecho de que los indígenas estuvieran sometidos en todo el continente, que los esclavos no tuvieran libertad, o que todo aquel que no tuviera la piel blanca estuviera condenado legalmente a una posición social inferior. La revolución no viene de estos conflictos, sino de lo que pasa en España, en la capital del imperio. Solo así podemos entender que, en lugares donde no hubo ningún acuerdo previo, ni ninguna comunicación previa, hubiera habido revoluciones cuando se enteraron de la caída del poder central allá, en España. La revolución no se hizo para expulsar a los españoles, aunque después su resultado fue la independencia de un país nuevo, separado de España. Pero en realidad, eso no era lo que buscaban los protagonistas del 25 de mayo de 1810. Es importante recordar que en ese momento no había nada que se llamara Argentina. No existía, ni siquiera como idea. La gente nacida en el virreinato del Río de la Plata, se identificaba con el lugar en el que había nacido. Es decir, eran cordobeses, riojanos, salteños, potosinos, asunceños, santafesinos, orientales, cochabambinos y muchos otros. Los porteños usaban a veces el nombre argentinos, que significaba que eran el Río de la Plata, porque Argentum era plata en latín. Todos ellos se consideraban, además, americanos. No había una identidad nacional. Los países de Hispanoamérica, Argentina entre ellos, se inventaron después de la independencia. No existían antes de 1810. ¿Quiénes serían los que estaban en la plaza ese día? Vecinos de Buenos Aires que reclamaban la renuncia del virrey y la designación de una junta de gobierno. La mayoría de estos vecinos pertenecían a la elite de la ciudad, porque sólo ellos podían realizar exigencias en nombre del pueblo. ¿Era gente de clase alta la que había en la plaza? Bueno, la mayoría sí. La mayoría de los que estaban en la plaza eran de clase alta, lo que se llamaba la elite, la gente decente, se autodenominaban. Ustedes se dan cuenta porque eran los que usaban levitas, o sea, grandes prendas. Aunque esta foto, otra vez, no es una foto, es un cuadro, pero no es de la época. Fue pintado mucho tiempo después. Fue como alguien se imaginó que eran en esa época. Pero sí, el 25 de mayo la mayor parte de la gente que participó era de la clase alta de la sociedad. Después, más adelante en la Revolución, iban a empezar a participar gente de lo que hoy sería la clase media y las clases populares. ¿Había mujeres ahí como muestra en el cuadro? Bueno, sería difícil que hubiera mujeres en ese momento, porque las mujeres estaban muy subordinadas en la época a los hombres. En general, se las mantenían en la casa y no las dejaban participar en este tipo de eventos. No podían ocupar ningún cargo público, por ejemplo. Podían tener opiniones políticas, podían discutir en sus casas, pero no participar como los hombres en este tipo de eventos, como un cabildo abierto o un movimiento para presionar a un gobierno. Un esclavo es... Los negros. Eran muy pobres. Y África. Es cuando... Cuando sirven a otro por obligación. Eh... Ay, ¿cómo era? No. Liberarse los españoles y ser libres. Sacarlo para que sea nuestro acá. Éramos de los españoles, entonces nos empezamos a liberar para no ser más españoles, sino argentinos. Ser independientes. No, en el medio. ¡Ah! ¿Quién era? Son las escrasabas de los poli reyes. Señor, ¿es la verdad que Frenci y Beruti repartían escarapelas? En realidad la escarapela no existía. Lo que repartían eran pedazos de tela como símbolo de los que eran partidarios de la revolución. Eran algo así como agitadores políticos. Muchos de los que fueron a la plaza ese día fueron conducidos por ellos. Pero otros que estuvieron presentes, y no suelen aparecer en los cuadros, fueron los miembros del regimiento de patricios, que se instalaron en un costado de la plaza, junto a la recoba. Los patricios eran milicianos, es decir, que no eran militares como los entendemos hoy, sino vecinos que se armaban en defensa de la ciudad, de acuerdo a una tradición española. Debido a las invasiones inglesas de 1806 y 1807, la población porteña había formado muchos cuerpos de milicia voluntaria, varios de los cuales seguían existiendo en 1810. El más poderoso era el de patricios, es decir, nacidos en la patria, que en esa época era el lugar de nacimiento de cada uno. Los patricios eran entonces porteños, o gente que hacía mucho tiempo vivía en Buenos Aires. El apoyo de ese cuerpo fue fundamental para asegurar el triunfo de los revolucionarios, dado que no había ninguna fuerza que pudiera oponérseles. Y de hecho, el presidente que se nombró en lugar de Cisneros, fue el jefe de los patricios, Cornelio Saavedra. Así se mostraba quién tenía más poder en Buenos Aires. Se juntaron en el cabildo y empezaron a hablar por horas, horas. Nada, yo no estaba. Estaban alrededor del cabildo y se pusieron en los cutillos. Empezó a Argentina a liberarse de España. Empezó el proceso. Yo no sé, a ver... Una dama. ¿Cornelio Saavedra? O si no, yo, Belgrano. El presidente de... De esa época. Aguadera. Es lo más fácil. Sí, también. También Saavedra. Nunca se dio la famosa escena de la gente en el balcón y la multitud en la plaza. La multitud y los patricios presionaron al cabildo durante buena parte del día 25 de mayo. Pero como las deliberaciones se hicieron muy largas, la mayoría de la gente se fue. Entonces, en el momento en que los revolucionarios, apelando al pueblo que estaba afuera, lograron imponer su deseo, es decir, una junta sin la intervención del virrey, ellos y los cabildantes salieron al balcón a anunciar el éxito. Pero había tan poca gente, que un miembro del cabildo, Leiva, que se oponía al cambio, dijo, ¿dónde está el pueblo? La presencia en la plaza se había convertido en algo importante. De hecho, la reunión en la plaza mayor, luego llamada Plaza de la Victoria, y que terminaría siendo la Plaza de Mayo, se transformaría en un elemento clave de la política. ¡Gracias!